Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Elaine Enríquez, es un gusto compartir con todos ustedes. El Dr. Pablo Roberto Bedrosian es un médico y consultor con vasta experiencia gerencial en la industria farmacéutica. Se graduó de medicina a los 22 años y trabajó 13 años dedicado a la medicina a tiempo completo. 12 de ellos en el hospital Subizarreta en Buenos Aires donde hizo su especialidad y luego ascendió a un puesto por concurso. Posteriormente decidió pasarse a la industria farmacéutica. Comenzando como asesor médico y rápidamente fue promovido a la gerencia comercial para la cual ascendió negocios a nivel de maestrías. Les presento a nuestro invitado. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos en este espacio de este programa tan importante con temas que transforman vidas. Le dan información, nutrición para una vida vivida, pero de un modo mucho mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este tema. Háblenos de este particular tema en cuanto a las personas, cómo pueden ellos proceder, cómo pueden vivir ellos sus vidas, cómo podemos hacer. Bueno, es interesante cómo nace el concepto de inteligencia emocional. Nace a través de un periodista, no de un psicólogo, que se hizo una pregunta muy legítima. Dijo, ¿por qué la gente más inteligente no es siempre la gente más exitosa? ¿Por qué aquellos alumnos que en la escuela les va muy bien, después cuando van al ámbito laboral, no siempre su vida tiene el mismo reflejo, las mismas notas que tenían cuando estaban en su gestión académica? Y la respuesta que él encontró es que la inteligencia que valora la escuela, que mide las instituciones educativas, es diferente a la inteligencia que nos hace falta para conectar con los demás y con nosotros mismos. Es decir, que las habilidades como el razonamiento, la lógica, el hecho de seguir cuidar detalles, la disciplina, el orden, que son las que premian la escuela, no alcanzan, no son suficientes para el éxito en la vida. Deben ser complementadas con otro tipo de habilidades, como tienen o como son las relaciones humanas, la creatividad, y dentro de ello, la habilidad de poder establecer puentes con los demás y con nosotros mismos. Y a eso lo llamó inteligencia emocional. Doctor, por ejemplo, uno ha escuchado estas palabras, por lo menos yo, donde dice que todos los niños son inteligentes, lo que todos los niños tienen diferente capacidad de aprendizaje. Ahora, ¿hay diferencia entre inteligencia emocional y la sabiduría? Bueno, vamos a comenzar primero por el tema de los niños y la inteligencia que tienen. Todos los niños tienen inteligencia, sin duda, pero tienen distintos estilos de pensamiento. De acuerdo a la parte del cerebro que domina naturalmente por una cuestión de neurotransmisores, determina el estilo de pensamiento. Sin embargo, a los niños no les alcanza solamente con tener esas capacidades, sino necesita este rodeo de amor, de cariño, de afirmación para que él pueda sentirse bien, sentirse que tiene una buena autoestima. Entonces, esas habilidades, esas capacidades, esa inteligencia se pueda manifestar o desarrollar sanamente. Si no, el chico en un ambiente hostil, por ejemplo, puede reprimir sus capacidades o puede sentirse que no tiene sentido poner su capacidad de movimiento. Ahora, este descubrimiento de la inteligencia emocional, que se define como la capacidad de sentir, porque primero hay que experimentar, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno y en los demás, es muy antigua y en la Biblia la inteligencia emocional se llama sabiduría. Uno lee el libro de los proverbios y encuentra un manual de inteligencia emocional extraordinario, lo mismo que en el sermón del monte. Cuando Jesús dice a que te pegue, ofrecerle la otra mejilla, está proponiendo un acto de reflexión donde en lugar de aumentar la hostilidad o confrontar el ojo por ojo, el diente por diente, la posibilidad de un acto distinto que trate de frenar la ira o la cólera. Del mismo modo, las cartas del apóstol Pablo, con sus recomendaciones permanentemente, nos alientan a tener actos de inteligencia emocional. Es decir, no basarnos solo en nuestro conocimiento y nuestra experiencia, sino en desarrollar habilidades que tengan que ver con la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La capacidad de comprender nuestras propias emociones, darnos cuenta de que en algún momento podemos reaccionar. Para pasar a la segunda, tan mencionada por el apóstol que es el dominio propio, es la segunda facultad. La primera de la inteligencia emocional es la autoconciencia, tener conciencia de las emociones mientras se nos están sucediendo. Y la segunda es el dominio propio. ¿Qué es? Soy consciente de las emociones, entonces la controlo. Alguno recordará el versículo de la segunda epístola a Timoteo, donde Pablo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Si yo reacciono con mis emociones, no soy consciente de ellas, no voy a poder controlar mis impulsos y puedo tener un acto de violencia psíquica o física que sea como echarle gasolina al fuego, a grande un problema que podía haberse frenado. Así que, obviamente, la sabiduría y la inteligencia emocional van muy juntas. La Biblia la llama de un modo, la psicología moderna le ha puesto otro nombre, pero estamos hablando de lo mismo. Este conocimiento, doctor, hace referencia en la Biblia como la palabra sabiduría. Es lo que más uno absorbe cuando lee la palabra, la revelación, la sabiduría de Dios, el conocimiento. ¿Cómo podemos diferenciar o igualar lo que es inteligencia emocional y la sabiduría bíblica? Bueno, lo primero que voy a decir es que hay cinco facultades que conforman la inteligencia emocional. Por lo menos hay cinco que se reconocen. Yo mencioné dos. Uno es tener conciencia de las emociones mientras están sucediendo, no después que pasaron, porque generalmente es fácil arrepentirse después que pasaron, pero el problema es evitar el daño, ¿no? Frenarnos cuando están sucediendo. Y la segunda dimensión es el dominio propio, que es la capacidad de controlar los propios impulsos para adecuarlos a un objetivo. Las otras tres son la automotivación, que es la capacidad de influir positivamente en el propio estado de ánimo. Cuando todo está bien, todos estamos automotivados, pero cuando tenemos problemas, ¿cómo reaccionamos? Fíjense la riqueza de la escritura, ¿no? Un pasaje, por ejemplo, viene ahora a mi memoria, el pasaje de la epístola de los hebreos, capítulo 10, versículo 35 y siguiente, que dice, no perdáis vuestra confianza, ¿no? Cuando no hay automotivación se pierde la confianza. ¿Por qué hay grande galardón? Dice, porque os es necesaria paciencia, ¿no? No bajar los brazos, automotivación. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Es decir, de algún modo el mensaje bíblico está confirmado hoy por la ciencia moderna, ¿no? Por la ciencia social, como es la psicología. La psicología es una ciencia blanda, no es una ciencia dura como, por ejemplo, lo es la medicina, la química o la física. Pero realmente tiene esos principios de vida que no nacieron ahora, ¿no? Están revelados ya en las escrituras. Hay dos facultades más que vale la pena mencionar que tienen que ver con la inteligencia emocional. Porque estas tres primeras son intrapersonales. Tienen que ver con uno mismo, ¿no? La autoconciencia, el dominio propio y la automotivación. Las otras dos son la empatía, que es la capacidad de pensar como piensa el otro, de entender emocionalmente al otro. Y la otra es la inteligencia social, la capacidad de mover a otros en pos de nuestros objetivos. Muchos lo llaman liderazgo, también puede ser manipulación, ¿no? Pero es muy importante entender que en la Biblia cuando se habla de liderazgo, se habla de un liderazgo constructivo, no un liderazgo posesivo. Nosotros estamos acostumbrados a ver modelos de líderes, sobre todo esto viene de la política, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, que uno lo ve, tipo caudillos. Es cierto que en el Antiguo Testamento quizás había modelos así, pero en el Nuevo, los modelos de liderazgo que plantea Jesús son muy diferentes. No dependen de la autoridad, de un puesto, sino del poder que la persona se gana con sus actos. Jesús no estudió en ninguna universidad, no tenía ningún título, pero era un líder, tenía seguidores. ¿Por qué? Porque predicaba a través de lo que él era, a través de su comportamiento. Entonces, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con esto, el comportamiento. Y si Jesús no hubiera sido coherente, no hubiera tenido seguidores, ¿no? Entonces, de algún modo, creo que en la Biblia no solo tenemos pensamientos que nos ilustran acerca del manejo de nuestras emociones, sino comportamientos que son modelos para nuestra vida, ¿no? Jesús mismo dice, en algún pasaje ahí en Mateo, creo que es capítulo 10, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, dos habilidades de la inteligencia emocional, y hallaréis reposo para vuestras almas. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El apóstol Pedro, ¿qué dice? De Jesús, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, ¿no? No tiene que ver con declarar lo que Jesús dijo, sino de imitar su comportamiento, que tiene mucho que ver, Jesús era una persona probablemente la más sabia que ha habido desde el punto de vista de inteligencia emocional, ¿no? En la tierra. Y finalmente lo que dice Juan, el que dice que permanece en él, dice la primera epístola de Juan, debe andar como el anduvo, ¿no? Entonces, estos modelos que tenemos en la Biblia, no solo en la palabra, sino también en el comportamiento. Entonces, uno ve a veces, ¿no? Que muchas personas se dicen cristianas, pero su comportamiento no refleja la obra del Espíritu Santo, ¿no? Puede estar en un culto, en el frente, sirviendo, y después en la casa cometiendo un acto de violencia, o en un trabajo quedándose con dinero que no le pertenece, o estando en chismes. Pero, justamente, creo que el valor adicional que tiene la sabiduría divina sobre la inteligencia emocional es que no son solo conceptos o ideas, son comportamientos modelados por la palabra, ¿no? Enseñados y mostrados por la palabra. Y creo que eso tiene que hacer una diferencia en nuestras vidas. Doctor, hay personas que cometen errores, crímenes, hay personas que hacen cosas horribles. Esto tiene que ver mucho con la conciencia del ser humano. ¿Cómo podemos hablar de esto de un modo que podamos entender sobre lo que es la inteligencia emocional, la sabiduría, todo lo que la palabra nos enseña, como ha hablado de los diferentes libros, diferentes personajes de la Biblia importantísimos? ¿Cómo podemos dialogar esto en particular? Es una excelente pregunta, Elaine, porque plantea, nos confronta con nuestra propia conciencia. Dentro de la psiquiatría existen distintas patologías donde la persona justamente no puede ser juzgada cuando no tiene conciencia, pero hay un caso que es bien interesante es el de los psicópatas que son personas que sí tienen conciencia pero no sienten culpa. Son personas que viven manipulando a los demás y son mucho más peligrosos que los lobos vestidos de cordero porque esto es que un lobo vestido de lobo porque son lobos vestidos de cordero, ¿no? La única forma que una persona pueda cambiar es tomando conciencia. Justamente el problema del psicópata es que aunque es consciente no siente culpa la culpa es una alarma moral ¿qué significa esto? Así como el dolor es una alarma biológica que nos indica que algo anda mal la culpa es una alarma que nos indica que algo moralmente está mal y nosotros tenemos la oportunidad cuando sentimos que algo no está bien de reflexionar sobre lo que hemos hecho. Ahí tenemos varias opciones. La más común es culpar a los demás de nuestros propios fracasos. La inteligencia emocional insisto la sabiduría divina no mueve a mirarnos a nosotros mismos solamente puede cambiar aquel que se mira a sí mismo y toma conciencia se llama en inglés le dicen insight en español se dice el darse cuenta ¿no? que el problema no está fuera de él sino adentro solamente cuando nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros podemos cambiar nosotros tenemos una imagen para ilustrar esto que lo llamamos la llave de oro yo veo que muchas personas le echan la culpa a los fracasos o fracasos o sus problemas no sé al jefe a la esposa al presidente de la nación al fondo monetario internacional pero cuando uno pone el problema fuera de uno el que tiene la llave es el otro es el jefe es la esposa es el presidente es el Fondo Monetario Internacional porque solamente si ellos cambian cambia nuestra realidad ¿qué es la llave de oro? cuando nos damos cuenta que el poder del cambio no está ni en el jefe ni en la esposa ni en el o esposo ni en el presidente ni en el Fondo Monetario Internacional cuando está en nuestras manos el cambio cuando nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que cambiar entonces ahí empiezan las segundas oportunidades hoy justamente me escribió una señora ya muy anciana cuyo esposo trabajó durante muchos años en las cárceles en Buenos Aires hizo una obra extraordinaria y a través de él he conocido frutos de personas que transformaron sus vidas entregándose a Jesucristo pero no fue un proceso fácil no es un proceso mágico es un proceso que comienza con la toma de conciencia de los propios errores ahora es fácil hablar de un delincuente decir un extremo pero día a día nosotros mismos ¿cuántas veces nos equivocamos a lo largo del día? a veces respondemos mal tenemos mal gestos sin querer decimos algo que no debemos haber dicho entonces cuando nosotros permanentemente trabajamos dentro nuestro para ir mejorando tenemos cuidado de lo que hacemos nos volvemos más inteligentes emocionalmente ¿no? esto del dominio propio de la autoconciencia que tanto digo y de la empatía porque es tratar al otro como quiere ser tratado Jesús da un principio extraordinario de empatía en el sermón del monte ¿no? lo que se llama la regla de oro él dice hagan con los demás lo que quieren que hagan con ustedes ¿no? entonces creo que bajo esa perspectiva la oportunidad el Señor Dios a través de su Hijo Jesucristo la pone delante nuestro pero nos toca a nosotros asumir nuestro rol ¿no? tomar conciencia de que algo no está bien sino como mismo dijo Jesús citando un refrán popular los sanos no tienen necesidad de médico es decir el que se cree sano cree que no necesita un médico el asunto comienza dentro de nosotros mismos doctor me encanta lo que acaba de explicar y traer a consciente de que hay una diferencia y debemos de tomar muy en serio lo que es la conciencia pero mirando ahora me voy a la ciencia las personas que estudian la ciencia como usted médico y otros profesionales más tienden a buscar todo el raciocinio aquí sobre la faz de la tierra pero cuando abres el libro de la Biblia no se puede ir contra el libro de la palabra de Dios es un libro tan sabio tan profundo tan intenso tan poderoso en todo lo que el libro nos regala como inteligencia sabiduría ir más allá de un simple pensar ¿qué me dice de eso? bueno yo creo que creer es también pensar esto no es una idea mía es el título de un libro muy famoso que escribió un pastor inglés John Stott en los años 70 donde él mostró que no hay incompatibilidad entre el pensamiento científico y las verdades bíblicas hay que entender que la ciencia no crea verdades la ciencia crea conocimientos cosas que se pueden medir atrás de los sentidos se perciben atrás de los sentidos son medibles son reproducibles y se ponen en discusión es decir que el conocimiento es precario la Biblia trata de verdades que son cuestiones eternas ahora cuando yo tengo que entender desde donde dialogo si yo voy a hablarle a una persona que es un hombre de ciencia tengo que entender su lenguaje para poder hacerme entender ¿no? del mismo modo cuando yo hablo a una persona a un niño tengo que hablar un lenguaje de un niño para que él me entienda yo no veo incompatibilidad sino simplemente veo que a veces el hombre de ciencia piensa que la vida es solamente el conocimiento el conocimiento científico y no existe nada fuera de él en cambio para el científico que cree se da cuenta que existe el conocimiento científico pero que también Dios ha intervenido en la historia y como ha intervenido Dios en la historia a través de Jesucristo nos ha venido a mostrar como es Dios y eso hace una profunda diferencia el doctor Francis Collins que es el director fue el director del proyecto del genoma humano fue el que presentó ante Bill Clinton junto a otro colega en el año 2000 el genoma por primera vez todo el ADN descrito del ser humano él es cristiano y se entregó a Cristo siendo ya médico tenía 25 años y él cuenta que justamente lo que le llamó la atención es que había cosas que la ciencia no explicaba y sobre todo el hecho de sentir la necesidad profunda de Dios el sentido que tenemos nosotros moral o ético la ciencia no lo puede explicar la ciencia no puede explicar ni siquiera por qué cuando nos cortamos los dos pedacitos se vuelven a pegar es como que hay una fuerza que tiene el organismo para poderse sanar pero eso no es voluntario eso está creado ¿verdad? para que funcione así entonces creo que hay que tener una mente abierta y aprender a dialogar con cada uno sabiendo que la diferencia no está en el conocimiento científico sino está en lo que creemos en cuanto a una verdad revelada alguien me dijo alguna vez un amigo ateo me dijo mira para mí es como un baile dice yo veo a la gente bailar pero no escucho la música para mí se mueven como locos pero dice el que escucha la música para él está bailando de acuerdo al ritmo que tiene para el que cree escucha la música el otro no la está escuchando no quiere decir que la persona se mueve porque está loca simplemente hay una cosa que uno escucha y el otro no así que esa imagen me la proveyó un amigo ateo y creo que sirve muy bien para ilustrar dos campos los científicos que no creen y los científicos que creen que los dos bailan pero uno sí escucha la música de Dios definitivamente era una pregunta que le iba a traer para conversar de esto por eso mismo hay personas que han visto evidencia del poder de Dios han visto ciertas cosas que realmente Dios existe pero no están susceptibles a aceptar a Cristo como Señor y Salvador bueno el problema es nuevamente lo de autoconciencia Jesús mismo hace un llamado muy fuerte yo creo que a veces se predica un evangelio muy livianito pero Jesús dice nieguese cada uno a sí mismo tome su cruz y sígame yo pienso que el costo del discipulado el costo de seguir a Jesús es un precio tan alto tan alto tan alto que solo hay una cosa más cara no seguirlo porque tiene consecuencias mucho peores para la vida pero a veces la gente no quiere renunciar a su propio criterio de vida para someter su voluntad a la voluntad de Dios quiere seguir aunque sabe de la existencia de Dios quiere vivir de acuerdo a sus criterios un poco el caso que Jesús cuenta en la Biblia del joven rico que era una persona que tenía una actitud un deseo incluso de servir a Dios pero cuando Jesús le dijo bueno cumplí los mandamientos él dice yo lo hago bueno dice vendé lo que tenés y de hacer a los pobres se fue triste porque él no quería cambiar y entonces creo que para que haya un cambio permanente y podemos podemos conectar emocionalmente con los demás tenemos que empezar por nosotros mismos asumir lo que Jesús llamó que somos pecadores una palabra que hoy ya no se usa son personas que están errando el rumbo de la vida porque pecado no se refiere a la maldad sino a errar el rumbo en la vida wow que tremendo me encanta me encanta me fascina esta conversación espero a nuestra audiencia también la evidencia de los valores habla de la inteligencia emocional bueno es importante ver que hoy estamos en una crisis de valores no todos los valores que mueven la sociedad son necesariamente buenos por eso mucha gente está buscando utilizar la palabra principios en lugar de valores ¿por qué? porque hay valores hoy que no reflejan un comportamiento positivo hacia la sociedad por ejemplo la ostentación hoy pareciera que el mundo valora más una persona que es una celebridad que a una persona que hace un aporte a la humanidad ¿no? es más conocido un actor o un deportista que un científico o un una persona que trabaja por ejemplo con gente pobre o tratando de ayudar al mundo a forjar la paz todo esto hace que haya habido un culto a la vanidad y se haya convertido como un valor el hecho de tener ¿no? o de mostrar es un materialismo digamos social no científico pero que tiene un peso muy grande ahora cuando uno piensa en inteligencia emocional por supuesto piensa en valores que permitan construir vidas que bendigan e inspiren a los demás la inteligencia emocional puede ser usada para el bien o para el mal pero los términos que pensamos nosotros tienen que ser usadas exclusivamente para el bien y hay algunos valores que me parece muy importante reflejar que se encuentran en la Biblia veníamos charlando de este tema sobre todo el sermón del monte para mí el sermón del monte es un discurso de Jesús donde lo que él está planteando es un sistema de valores lo que alguien ha llamado el mismo autor que habló de creer es también pensar llama una contracultura cristiana en lugar del ojo por ojo ponerle otra mejilla el arreglarse con el hermano cuando uno tiene un problema el no mostrarse en público cuando quieras orar dice cerra la puerta hagas ayuno no te muestres en la calle que estás ayunando cuando des ayudes a otro hacerlo a puertas cerradas si no lo que vas a buscar es la gloria del mundo y no es lo que cuenta hacer tesoros en el cielo porque los que tenemos acá dice que el orín y la polilla lo corrompen entonces cuando uno se confronta con ese sistema de valores si uno siente que hay una colisión con el sistema actual que lejos de construir al hombre de volverlo más inteligente emocionalmente muchas veces tienden a reducirlo a ser un imitador de los modelos que le ofrece si usted puede notar algo importante Elaine en esto es que los chicos de ahora tienen una gran necesidad de pertenecer a un grupo y eso los digamos las redes sociales lo han venido a potenciar que para mí son maravillosas pero a veces no son usadas de un modo adecuado y entonces el chico que quiere ser sí mismo o actuar con un pensamiento diferente es rechazado por los grupos entonces o se adapta y renuncia a su propia identidad o muere esto hace que haya en cada grupo un sistema de valores propio que no siempre coincide con el que puede elevar a una sociedad hay muchas tribus urbanas se llaman hoy cada una con su propio estilo de pensamiento y a mí me parece que para medir el efecto que tienen los valores de cada uno de estos grupos de pertenencia habría que ver los resultados yo lo que puedo asegurar es que los resultados de aquellos que siguen los valores del reino de dios son de mucha más inspiración y bendición que el resto que los que conozco es decir el hecho de seguir la sabiduría la inteligencia emocional que está plasmada en las escrituras nos permiten hacer o construir vidas duraderas con modelos de vida duraderos mientras los que ofrecen los sistemas de valores que ahora nos rodean más bien se acaban en el corto plazo me gusta una frase que está por allí en la escritura que dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin son caminos de muerte ahora es cierto que los valores cristianos son más difíciles de vivir que los del resto porque uno hoy en día es una sociedad narcisista donde el ego está en primer lugar y es fácil buscar destacarnos mostrar nuestras mejores galas y nuestras fotos en Instagram y en Facebook pero Jesús dijo hay un camino que es angosto y duro y difícil pero su fin es la vida y hay otro que es amplio y espacioso pero su fin es la perdición entonces creo que los valores que realmente se alinean con la inteligencia emocional son los valores que están reflejados en el sermón del monte y eso creo que es un un excelente estímulo para aquellos que amamos a Dios y amamos su palabra doctor el tiempo nos ha alcanzado pero en breves palabras si nos puede decir sobre lo que es la decadencia humana y la ausencia de la sabiduría ¿hay algún vínculo? sí para mí como alguien dijo que no existe la oscuridad dijo que la oscuridad es la ausencia de luz y la decadencia para mí es la ausencia de Dios en el mundo desde que Dios fue sacado del centro para poner al hombre en primer lugar la sociedad se debate en las tinieblas fíjense que interesante lo que dice el versículo bíblico dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz no dice que el problema es que el hombre estaba en la oscuridad dijo que amaron más las tinieblas amó eligió la oscuridad ¿no? y eso de algún modo nos hace ver la ausencia de luz la ausencia de Dios hoy nuestro mundo necesita la sabiduría de Dios para poder construir vidas que valgan la pena muchísimas gracias doctor ha sido un placer compartir con usted y más sobre este tema lo invito a que venga en otra oportunidad para dialogar otro interesante tema muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde Honduras de un argentino en Honduras para todos los telespectadores doctor muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por compartir tanta sabiduría tanto conocimiento sobre este tópico tan importante muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado tenemos mucha más información en nuestras redes sociales de nuestro invitado el doctor Pablo Pedro Sian desde Honduras visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com ahí va a haber mucho más para todos ustedes en noticias música bueno y todas las cosas que nos gusta a nosotros aprender y también conocer nos vemos en la próxima edición de este bello programa Impacto de Vida hasta pronto bye bye y y b y y Gracias por ver el video.